El vigésimo primer día del mes de septiembre, a principios de una década no muy lejana a la nuestra, la raza humana de repente se enfrentará a una amenaza mortal para su propia existencia. Y este terrible enemigo aparecerá, como lo hacen a menudo los enemigos, en los lugares aparentemente más inocentes e improbables. Ya sé aquí, entras en la tierra, ya verás lo que aquí te espera, el hogar dentro de la tierra, no, no, no. Gritarás cuando estés muy cerca, siempre está un poquito hambrienta, no podrás irte de la tierra, no, oh, oh, no. Muévete, te lo vienes a gustar, un poco de estallar, nunca, 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 la ganete, te lo va a volver a empezar. Yeah, 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 quédate, te salto y verás que te va a gustar. Gracias. 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 Gracias.